Nada es para siempre amor, hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy, te quiero abrirle al corazón de una ventana Eso es amor, y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana Somos como arena y mar, somos más que una ilusión Porque no hay dudas Y esta historia de los dos es tan linda como nunca hubo ninguna Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón de una ventana Y esto es amor, y es tan grande que no caben mis palabras Yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana Quiero amarte hoy, por si no hay mañana Por si no hay mañana ¡Gracias! ¡Gracias!